Vamos a ver una historia, ustedes saben que aquí Tommy Reynolds es el hombre que sale a la calle, que cuenta historias, que ve, que pasa, por ejemplo con el taxista. ¿Qué le pasa al taxista? En este caso... ¿En algún momento se puede parar y escribir el taxista? Para y escribe, todo lo que le pasa en el día a día. ¿Qué subió o no subió? A ver. Hoy en Banda 3.0 vamos a conocer a un taxista con el que vamos a viajar, pero no en su auto, sino a través de sus palabras. ¿Hace cuánto que sos taxista? Y aproximadamente cuatro o cinco años, más o menos. Como todo, llegué por laburo, por necesidad, o sea... ¿Antes a qué te dedicabas? Un montón de tareas, pero siempre fui escritor. El primero que publiqué por esas cosas fue este libro, Taxi. Al poco tiempo que yo estaba trabajando, más de una persona empezó a preguntarse, por supuesto, sin saber que yo era escritor, ¿por qué un taxista no escribe un libro? Porque dice, ustedes deberán de tener tantas anécdotas para contar. Me preparé y bueno, ahí lo hice. En un año surgió Taxi. O sea, dentro de tus 12 horas que hacías a diario y que seguís haciendo a diario, ahí escribías el libro. Pero no lo hacías ni en papel, ni lo grababas, sino que con tu teléfono lo hacías. Sí, en realidad empecé en papel, lo deseché. Entonces después alguien se había olvidado de un grabadorcito de periodista acá arriba. Y empecé a grabar las conversaciones. Y me pareció medio villano el sistema, ¿viste? Así que también desistí. Y en un momento me di cuenta que yo tenía en mi teléfono un lugar que se llama Notas. Y empecé a usarlo. Y bueno, eso quedó como, digamos, el elemento que usé para escribir Taxi. Era un reto para mí sintetizar las historias mínimas que yo llamo que cuento en 70 caracteres. Para aquellos que todavía no conocen el libro, ¿vos cómo lo describirías? Es un resumen de pensamientos, reflexiones, historias mínimas que rescato de los pasajeros, descripciones de mi ciudad. Y te quedaron muchos afuera, me imagino. Sí, vos sabés, porque no pude parar de escribir en realidad. Todo lo que a mí me llamó la atención dentro del auto, aquí, lo volqué. El Parabrisas fue la pantalla para mí. Aparte de las palabras que uno escucha, cuando no hay palabras, acá hay silencio. Y cuando no hay silencio tengo imágenes. Taxi es un libro que yo hubiera querido leer. Escribí un libro para mí, para yo leerlo. ¿Tuviste por ahí la oportunidad de mostrárselo a otros taxistas? El otro día me para un taxista por la calle y me pone los pulgares para arriba. ¿Te gustó? Dice, no, no lo leí. Pero, ya que te veo a vos, ¿en qué página encuentro la edición donde arreglan relojes para taxi? Él se puso de taxi en una guía de servicios para taxi. Sí, me lo han leído y hay colegas que me han, les ha gustado. ¿No tienes miedo que por ahí ahora cuando se dé a conocer muchísimo más el libro, los pasajeros cuando suban al taxi digan, mirá, la verdad que mucho no quiero hablar con Carlos porque por ahí me plasma lo que yo le cuento en el próximo libro. Sí, es muy posible, la gente tiene miedo, claro. Es muy posible, pero es divertido también. En el fondo el cholulismo sale, ¿viste? Yo voy a estar en el próximo taxi. Contame alguna anécdota que reflejes en el libro. Una noche yo estaba llevando unas personas a la avenida Corrientes y sin darme cuenta sube lo que yo noto que es un aparejo. Y el hombre me pide de Corrientes y Rodríguez Peña hasta el Hotel Alvear. Apenas empezamos a movernos, empecé a tener una conversación con este hombre, de altísimo nivel. En cinco minutos hablamos de literatura, de poesía, de música. Yo no sabía quién era, nunca me di vuelta. Cuando llegamos al lugar, el pasajero me abona el viaje, me pone la mano en el hombro y me agradece la conversación que tuvo conmigo. Y el hombre baja. Cuando baja yo, por supuesto, me di vuelta a ver quién era. ¿Sabés quién era? ¿Quién era? Horacio Ferrer y su mujer. No pude trabajar más, me fui a mi casa. Perdón, me lo agradeció, se equivocó. Yo agradezco hoy, pero para mí fue... Y fue bueno porque los dos en ese momento éramos anónimos. ¿Puede ser que se venga una segunda entrega más adelante? Te digo la verdad, me está empujando la literatura, me está empujando taxi. Ya tengo más material. Sube un muchacho muy joven, no sé por qué sospeché. Pero bueno, como soy verborrágico, empezamos a hablar y a contarnos cosas y qué sé yo. Cuando llegamos al final del viaje, me había puesto un revólver en la espalda del lado de atrás de mi asiento. Entonces me dijo, bueno, mira, la verdad es que te iba a robar. Pero no, me caíste bien, así que toma. Y me pagó con 50 dólares. Porque acá pasan cosas todos los días, te imaginás que esto es una fuente de inspiración para mí. ¡Gracias!